Amigos, la República Dominicana se encuentra en las puertas de una nueva confrontación y es que la OEA acaba de anunciar que va a intervenir en el problema del río Masacre y el canal que está llevando a cabo nuestros hermanos de la vecina República de Haití. Así lo anunció Luis Almagro. Antes de seguir con esta información, si no te has suscrito al canal, hazlo porque voy a seguir hablando de este tema y de muchos más importantes que sé que le van a gustar. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, propuso que una misión de expertos evalúe la construcción de un canal de riego en Haití. Almagro habló en una reunión en la que estuvieron el canciller dominicano Roberto Álvarez y el representante permanente de Haití ante la OEA, León Charles. Almagro nuevamente llamó a los dos países a que resuelvan el conflicto por vía del diálogo. Propuso una reunión de ambos delegados organizada por la Secretaría General de la OEA en una zona en la que ambos estén de acuerdo. Dijo que ha pedido apoyo al primer ministro de Belice y representante de la comunidad del Caribe, Caricón John Briceño, para que se una al diálogo, o sea, para que sirva de intermediario. El 26 de septiembre último, la Secretaría General de la OEA emitió un comunicado en el que llama a República Dominicana y Haití a solucionar su diferendo mediante el diálogo y evadiendo las tensiones. Tenemos que mencionar también, señores, tratando con este tema, que recientemente, hace el lunes, se incendiaron algunos locales que habían en la frontera dominico-haitiana, precisamente en Dajabón, donde se quemaron alrededor de 30 locales del mercado binacional. Este lugar donde se hace la venta de alimentos, ese intercambio, donde la República Dominicana le ofrece sus productos a Haití, y Haití, lógicamente, los compra. Pero hemos tenido un disgusto después que el gobierno dominicano había anunciado nuevamente la apertura, algunas rutas comerciales, para que se pueda volver a reactivar el comercio con Haití, luego de que alrededor de tres semanas estuvo cerrado, porque Luis Abinader ordenó el cierre, debido al conflicto del río Masacre. Aún se está investigando ese caso sobre quién incendió esos locales, pero muchas personas apuntan a que fueron nacionales vecinos de Haití, que disgustados por este supuesto maltrato del gobierno de Luis Abinader, generaron este siniestro. ¿Y qué opina usted de este caso? Déjamelo saber en los comentarios, y no olvides de suscribirte a este canal, y seguir nuestras informaciones. Lo de hoy, RD.